¡Suscríbete al canal! 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 La transmisión ha sido la última transmisión enviada desde el laboratorio de Égida hace 12 horas. Los últimos datos de la misión son cortesía de nuestros amigos del Departamento de Defensa. Parece que el agente corrosivo en cuestión es en realidad el mismo gas experimental que se os ha ordenado recuperar. Solo hay un problema. Olvidaron mencionar el informe inicial que se trata de un nuevo tipo de arma química que masa casi todo lo que entra en contacto con ella. Pero tranquilos, todas las entradas y salidas del edificio se han sellado automáticamente con el primer signo de fuga, siguiendo el protocolo estándar en estos casos. Los equipos se infiltrarán en las instalaciones siguiendo estas órdenes. Épsilon entrará a través del vestíbulo principal del nivel 2. Ese será el punto de acceso principal desde el cual podrá dirigirse. El laboratorio al mismo tiempo Delta se abrirá paso a través de los niveles inferiores en los que se encuentra el laboratorio principal. De acuerdo con nuestra información, el sótano es donde se ha producido el escape de gas, así que actúad con precaución. Atención, esta operación ha pasado a ser prioridad roja. Repito, prioridad roja. A ver, siempre lo podemos poner en dificultad normal, ¿eh? Me estáis metiendo miedo y todo. Ya sabéis lo que significa. Esto no va a ser una simple extracción como se han hecho creer. Buena suerte, señores. Ahora entrad ahí y demostrados de lo que estáis hechos. Este infierno será realmente la casa de Hades. Deje fuera. ¿Comprendes que esta misión podría ser la última? Si tuviera que apostar, apostaría que nuestra posibilidad de volver a casa de una pieza son mucho mayores contigo en el campo de batalla. Mucho mejor contigo en el campo de batalla. Pero... Pero claro, eso sí, ya sabes, si el no bate no hace que nos maten primero. Ande y cierra la puta boca, Lib. Maldita bocazas. No dejes que se meta contigo, chaval. Ese capullo solo sabe echar mierda sobre los que son mejores que él. Que viene a ser casi todo el mundo. No debíais salvarle el culo en ese infierno de Grum en el 94. Gracias, Hayden. No es tan difícil. No es tan difícil. No quiero decir, no sé lo que quiero decir. Quizás solo quiera dejarle el pasado. Romeo, 4G, aquí CG, el dispositivo muestra que están entrando en el campo aéreo de la isla. Deberían tener visual de égida en este momento. Cambio. HQ, aquí Sandman. El descanso hacia noviembre. Fox Road, India. Esperando luz verde para iniciar la misión. Haciendo luz verde para iniciar la misión. ¡Aquí es la segunda plataforma! ¡Esta es la segunda plataforma! Después de eso, Raven y yo tendremos la posición en la alerta 5 sobre la plataforma de carga externa para sacarlos de ahí. Desde la segunda plataforma, cuando la misión esté completa, mantener las comunicaciones abiertas como medida de precaución. ¡Cambio! ¡Claro! ¡Claro! ¡En ruta al objetivo principal! ¡Claro! ¡En plazas más difíciles de atoreado! ¡Veremos! ¡Veremos qué tal! Las dificultades de juegos indies en máxima dificultad suelen ser increíblemente hardcore. ¡Veremos cómo funciona! ¡Cámara al hombro! ¿Tengo que hacer esto para equiparlo? Bueno, este es el acceso directo. Y, por lo tanto, se han metido objetos con su talo mapa, con su tal salud y lo más importante, interactuar con cualquier tipo de dispositivo. ¡Ahora! La cámara es un tanto rara. Esta pestaña contiene todos los consumibles y objetos claves que el personaje encuentra a lo largo del juego. También contiene las armas del personaje en la sección superior. Esta pestaña contiene información sobre el estado de salud del personaje y sus alteraciones. Esta pestaña contiene el mapa de zona y la información de los objetivos actuales. En esta pestaña encontrarás todos los documentos, chiles de identificación y archivos de audio en el personaje que encuentro a lo largo del juego. ¡Hostia, Welfare! ¡Muchísimas gracias por esa suscripción, por ese miembro del canal! ¡Que grande, macho! Muchas gracias de verdad por tu apoyo, cariño. Os agradezco un montonazo. ¡Muy buenas, marianera! Vale. Pues ya es original, un rato, eh. Ninguna alteración detectada. Claro, no hay pausa ni hay nada. ¡Aquí se ve el mapa! ¡Hostias! ¡Esto es jodido, eh! ¡Esto es jodido, eh! ¡Esto es jodido! Cargador, se puede cargar 10 balas. Una caja de cartón con balas de Parabellum 9 milímetros. Vale. No habrá nada más, ¿no? Desde encima van a escasear las cosas. Vale. 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 Venga. Vale. Venga... employlum too that bastard did. 他的 teclasizaciones también con los barrios no que no habgares. Def łasperes que pudimos más comp X experimentation a $2,3 o ¿no? Creo que podrías perder. Quiero estar悲ind Amigурmey. ¿Estás ver el siguiente mellón? ¿Estás ganando por 30 y p's? Están ganando la cámara ding-1 Parece que varios tanques etiquetados CSR-03 ya están conectados a la unidad de elevamiento principal. Me quedaré en las puertas principales del montacargas. Cambio. Liev, aquí. Copy eso. Objetivo confirmado. Parece que el contagio está afectado. También hay indicios de un tiroteo y residuos de una explosión. Lo que hago. Procediendo con la misión. Así es un poco rudimentario, ¿eh? No sé si me acaba de gustar lo del mapa. Voy a hospedar cuerpo a cuerpo y tengo una barra de estamina. Me lo esperaba más cutre, ¿eh? Gráficamente. Me lo esperaba bastante más cutre. Coño, de aquí vengo, ¿no? Sí. Claro, si sprinto, gasto barra de resistencia. Es que este juego era un remake de Resident Evil 2. Era un remake de Resident Evil 2. Tenéis que tener en cuenta esto. Como se levante todo esto, se nos va de las manos, ¿eh? Como todo esto se levante, se nos va de las manos. Como todo esto se levante, se nos va de las manos. Original no significa que no sea rudimentario, diletante. Ojo, ¿eh? Es por el tiempo que os suena este, ¿no? Ya era hora. Sois los del equipo de emergencia, ¿no? Así es, soy el agente Liev. ¿Cómo está la pierna? Bueno, duele de la hostia, pero poder soportarlo. Sin embargo, no puedo moverme mucho. Es una pena. Escucha, no necesito barrer este lugar en busca de supervivientes. Volveré tan pronto como pueda. ¿Supervivientes? Ya, bueno, pues buena suerte con eso. De todos modos, no voy a moverme aquí. Solo necesito descansar la vista un momento. Solo necesito... Restar mis ojos un poco. El Dying Light te gustó. El Dying Light me parece la hostia. ¡Acaba con el empleado! ¡Hostias! Cargadores de acceso rápido. Para recargar debes seleccionar un cargador en su menú de ranuras de acceso rápido. Pulsa el botón recargar una vez para efectuar una recarga automática. El personaje sustituirá al cargador que esté usando por uno nuevo, tirando el anterior al suelo. El cargador que tira al suelo puede recogerse después. Mantén pulsado el botón de recargar para llevar a cabo una recarga lenta. El personaje sustituirá al cargador que esté usando con uno nuevo y colocará el vacío en el inventario. Desde la pestaña de objetos del DID puedes cambiar las cajas de munición y rellenar cargadores. ¿Vale? Básicamente no tenemos que dejar supervivientes. Es lo que me están diciendo, ¿no? No puede quedar nadie vivo. ¿Cuánto cuesta el juego? 35 euros en físico. En digital no lo sé. En digital supongo que es lo mismo. No tengo ni idea. No tengo ninguna. A veces digital es más barato. A veces es más caro. No tengo ninguna. ¡No tengo ninguna. No tengo ni idea. No tengo ni idea lo que no tengo ni idea. Vale. Aquí está preguntando. Pero no tienes nada. Yo tuve de esquadillas. Pero no se puede coincidir. No tengo ni idea. No tengo que ver si puedo ir. Sí, no tengo ni idea. No tengo nada. Primero tengo que abrir el techo. ¿Tiene mejoras en la Pro y en la X? No lo sé. No tengo ni idea. ¿De verdad no había nada? Me suena raro que no haya nada de munición ni ninguna cosa. ¿No? ¿Tiene mejoras en la X? ¿No tengo de la X? ¿Se ve la plataforma en la pantalla? ¿Cuál es la X? ¿Este es un rescate? ¿Aquí es un control de misiones? ¡Satman, he establecido contacto con un empleado de égida! ¡He seguido el protocolo! ¡Me dirijo ahora a la sala de vigilancia para comenzar con los procedimientos de carga! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Eso me trae recuerdas del año 94! Sobre todo desde el día en que el cabriste fugó contra todas esas personas inocentes. O lo que quedaba de ellas. ¿No lo recuerdas? Las órdenes son órdenes, comandante. Y esas personas inocentes no eran exactamente civiles. Cuando por fin le dé por bajarse el helicóptero hasta el campo de batalla podremos hablar del tema. Procediendo al objetivo. ¡Cambio! Alguien se ha estado divirtiendo mucho aquí abajo. ¡Honor! Una palabra que el ejército aliado nunca entenderá. Miles de almas inocentes destruidas en segundos por la bomba atómica de los Estados Unidos. No las almas de los soldados. No de a los hombres que eligieron luchar y sacrificarse por el bien de su gran nación, sino de a los civiles inocentes que vivían en esas ciudades, ahora totalmente destruidas. Mujeres y niños. Nuestras familias han desaparecido. Eliminadas por su deseo de dominancia. Por el deseo de enseñar al mundo la potencia de su ciencia. La bomba atómica. Pero ahora ha llegado el momento de enseñarles la potencia de nuestra ciencia. Desarrollar armas terribles nos ha costado años de sufrimiento. Pero la peor que podríamos imaginar llegó por casualidad. Hemos decidido mantener al azote nuestro peor descubrimiento en secreto porque era demasiado inhumano. Incluso para la unidad 74 en la que a sus miembros se les dio la libertad de dar rienda suelta a la oscuridad de sus almas. Un arma demasiado despiadada incluso para la guerra. Pero no demasiado cruel para aquellos occidentales que pierden todo rastro de honor con solo pulsar un botón. Los hombres de la tripulación, aquellos padres e hijos, ahora privados de sus seres queridos, las han batizado como Sujin, la condena. El mundo, la literatura y la historia recordarán a la gente tras la bomba. Atómica como villanos insolentes que llevaron a cabo un genocidio masivo que remorderá sus conciencias para siempre. Pero eso no es suficiente. No para nosotros. No para las familias que eliminaron en un segundo. La perseverancia es mejor que la derrota. El nuevo emperador ha ordenado que se lance Sujin sobre el enemigo. Un viento divino y silencioso pero extremadamente mortal. Nuestra condena desmembrará sus corazones y los llevará por el mismo camino de sufrimiento que estamos viviendo. Hemos salido desde Tokio hace unas horas y nos espera un largo viaje hasta la costa americana. Allí soltaremos la plaga y comenzaremos una historia como salida de una de sus novelas de ciencia ficción. En este preciso instante un segundo glorioso navío imperial japonés I-400 debería estar saliendo de Osaka, preparado para lanzar la segunda y última carga de la plaga en una ubicación secreta de Alemania. La Unidad 74 ya no existe. Una bomba de 20 kilotones le borró del mapa. Pero su creación está más viva que nunca y aún podrá equilibrar la balanza del poder mundial a nuestro favor. Tenemos que hacer todo lo que podamos y dejar el resto al destino. El resto es elegible. ¿Este juego cuánto dura? Son unas 8 horas. Veremos si mola lo suficiente para hacerlo entero o si quedara en un directo lo iremos viendo sobre la marcha. Mi idea es subirlo entero, pero veremos. 35 euros es caro para un juego en físico. Tenemos conceptos diferentes. Y más cuando te está dando la misma duración que un Resident Evil 3. Remake, por ejemplo. Barrita energética. ¿Cómo se salva, tío, aquí? Sistema de salud. Ranuras de uso rápido. Pulsar redonda. Para usar un objeto debes seleccionar primero el menú de ranuras de acceso rápido. Mantén pulsado el botón Usar el objeto para usar el consumible. Usar el objeto hará que el estado del personaje cambie de forma temporal. Usar objetos también puede provocar sobredosis en el personaje si alcanza un cierto nivel. Y empezará a causarle un daño prolongado. Cuando el personaje no esté afectado por ningún cambio de estado, la sobredosis irá decreciendo con el tiempo. ¿Cómo se guarda, tío? Bueno, hay puntos de control, pero... Bueno. Vale. 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 Es riles queún日 nos quedará aquí. Así que es ahora queestä no muy bueno ni cuando fuese desciesvida nebenados. ¡Muy bien! ¿Puedes tomar detrás de México? ¿Habnos más, Taki? EchIC, VOLINO. No sé aordo la ventana que también detrás de México fue con el row consorban. No lo buscan ni en un hotel santuario. Iremos viendo, iremos viendo. Hay muchas cosas que subir estos días. Joder, me lío con esto. Me da un mal rollo, tío, que te puedan atacar en cualquier momento o algo. ¿Puedes estar relacionado con Shinji Mikami? Hombre, claro que está relacionado con Shinji Mikami, por supuesto. ¿Qué te parece Gear Tactics? Se ve bastante chulo. Se ve bastante, bastante chulo. ¿Cuándo jugarás Borderlands? ¿En el canal? No sé. Este me va a atacar seguro, tío. Parece una transferencia bancaria al nombre de J.Pelps en la cantidad de un millón de dólares. Es demasiado tranquilo todo por ahora. Demasiado, tío. Demasiado, tío. Más información en el canal. No te preocupes, tío. ¿Puedes estar? ¿Qué tal? No te preocupes, tío. Lo que nadie tiene. No te preocupes. Tienes que parpadearse muy bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero no te preocupes. que sepas exactamente lo que estás admitiendo. Te voy a preguntar a un compañero qué tipo de investigación se está llevando a cabo aquí. Si tuviera que adivinar, diría que tiene que ver con el óvni que encontraron en la costa de la isla. Está claro que estos científicos están buscando formas de alterar permanentemente el genoma humano para crear superhíbridos humanos alienígenas. Es broma obvio, pero esta es una instalación de alto secreto del gobierno. Los peces gordos aquí no durarán ni un momento sin encerrarte y tirar la llave si le das alguna razón. Los lugares como este tienden a utilizar sistemas informáticos y maquinaria de última generación que va más allá del conocimiento de la mayoría de técnicos. Afortunadamente para ti, los generadores termoeléctricos, además de ser extremadamente potentes, tienen una interfaz de uso muy sencilla. El único obstáculo que te encontrará será el improbable caso de que haya algún apagón. En esa situación todo lo que necesitas es encontrar un ordenador y comprobar las áreas sin electricidad, las cuales estarán marcadas en un punto rojo. Intermitente. Desafortunadamente el proceso de reparación no es automático. Tendrás que restaurar la corriente de manera manual utilizando el panel de control para evitar las áreas marcadas en rojo que se volverán a verde si tienes éxito. Solo sigue las instrucciones de la pantalla y no tendrás ningún problema, estoy seguro, pero si tienes alguna dificultad, avísame y enviaré a alguien para que te ayude. Y no lo olvides, en bocas cerradas no entran moscas. Bienvenido y buena suerte. Mike Oahan, oficial jefe de mantenimiento. Usar la función combinar de id y d para cargar cargadores. Vale. Bueno, aquí no puedo hacer mucha cosa. Estaría bien. Estaría bien el sitio, Rage 4. Gracias. Vamos a ver. No sé cuáles son. Hay cuatro que necesitan ser abiertas. No sé cuáles son. Hay once operativas. La dos, la tres, la nueve y la once. No lo sé. ¿No? Ah, al revés. Lo he entendido, entonces. Lo he entendido al revés. Sería la uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y diez. ¿No? No sé cuáles son. Ah, es que no tienen nombres sin las iniciales. Es verdad. Coño, pero esto me lo tendría que apuntar. Espera, te voy a apuntarme en un bloc de notas, porque si no, al igual me acuerdo de todo. RH, FD, OF. Me estoy apuntando a ver si están en rojo o verde. Porque si no, suerte. Vale, vamos a probar. El cargo área está en rojo. Submarine. Este está en verde. Elipad access. Están en rojo. LA, que está en verde. Control room, que es CR, está en verde. RH, que está en verde. De contraria es DA, está en rojo. Server room, que está en verde. Security room, está en verde. O, A. No, esto será OFF. Está en rojo. ICD. Está en rojo. No puede ser. Rojo... Ah, no, rojo son cinco. No, hay algo que he apuntado mal. Mierda, hay algo que he apuntado mal. Apuntado a cinco rojos cuando no puede ser cinco rojos. SR, creo que es... Es esa. No es... No es... No es... No es... Seguridad room, server room, también verde. No. Está bien. DA rojo HA rojo K verde, este es verde Vale ¿Qué tal, Albertico? ¡Muchas gracias a las 570 personas que estáis ahí detrás de la pantalla! ¡Enormes que sois, de verdad! Muchas gracias a todos por vuestro apoyo ¡Ah, giro completo, es verdad! A ver, que me lia aún con los controles, ¿eh? A ver, es que, ¿qué tipo de caja es cada cosa, tío? Es que no lo sé No sé qué tipo de caja es cada cosa ¡Ay! ¡Joder, me lío, eh! O sea, con tanto menú, tanta cosa Pero a ver, yo quiero Pero A ver Me lío mil ahora mismo, ¿eh? Con el control ¿No? Vale, tengo que combinarlas así Vale Vale Vale, perfecto Voy a ver si puedo sudar Vale Qué mal rollo, tío Hay que recoger el cargado Porque lo vas a tirar sin querer un montón de veces Qué puto mal rollo, tío ¿Quieres empezar el proceso? Sí 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 Aquí están Las puertas externas están abiertas Vuelve a la plataforma de carga y active el montacargas desde allí Cambio ¡Joder! ¿Cómo se ha pegado un golpe? Antes he pegado un golpe, tío ¿Cómo se ha pegado un golpe? Así Vale Uf Vale No estoy perdiendo balas así, ¿no? 11 No, vale No estoy perdiendo balas, creo ¿Están perdiendo balas? No, no lo sé No, no lo voy a jugar del tirón No lo voy a jugar del tirón No, no, no No, no lo sé Bueno, no lo voy a subir No, no, no lo voy a ir No, no lo voy a subir No, no lo voy a subir No, no lo voy a subir Es un montón de cosas Bueno, no lo voy a jugar No voy a subir No voy a ir No, no, no. No, no, no. Teniendo en cuenta que es un indie, de momento no está nada mal. Tiene sus más y sus menos. Me hace gracia que me poten encima. Me hace mucha gracia, de hecho. Buah, tiene... El impacto de localización va un tanto raro, ¿eh? Buah, he gastado muchas balas, ¿eh, con este? He gastado muchas balas. Lo más que te detectan automáticamente, tío. Va un poco como quiere, ¿eh? Y estoy jodido ya de balas. Ah, que un... ¿Cómo se pegaba? ¿Hola? Venga, va. Que ya no funciona bien. Pero... Pero funciona el botón. Estoy probando, eh. Voy a volver a cargar ahora. Vale, voy a probar lo de salud. Ahora voy a cargar, ¿eh? Partida. Hago así y me curo. ¿Y cuánto me curo? A ver. Coño, me equivoco de botón, ¿eh? Lo estoy jugando en máxima dificultad. Ah, es curación por tiempo. Es curación por tiempo. Los zombies van muy rápido, pero supongo que será por la dificultad. El problema es la localización de impacto, que es regulera. El clásico Tewitcher también está subido al canal. El Tewitcher 1 y 2 lo tienes en el canal. Corre muchísimo y es raro. Ahora es otro zombie diferente. Y parece que el daño que le hace es aleatorio. Ah, no. Pero venga ya, con el... Pero lo estáis viendo, tío. El localizador de impactos, tío. Pero ¿qué coño le pasa? Le traspasan las balas a veces. O sea, esto está feo. ¿Qué le traspasen las balas? Madre mía. No tengo muchas más, ¿eh? La gente tiene buena madre. No. 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 Mira, tiene pinta de que los zombies van a ser aleatorios. Porque el que más ha salido esta vez era diferente. Y hay otro ahí, pero ¿qué tienen? ¿Un sonar o qué? No hay balas para tantos. No, no fallo los tiros 212. No lo has fallado. Hay algunos, por ejemplo, que sí que he fallado y les ha dado. Pero otros que les he dado y ha fallado. Pero, ¿pero qué acaba de hacer? Se ha disparado y se ha ido a Huenca. ¿El disparo lo habéis visto? Se ha ido como 2 kilómetros hacia la derecha. ¿Pero qué cojones? Oye, ¿tú qué eres inmortal o qué? Hostia, qué feo eso, ¿eh? O sea, le disparo recto y se ha ido hacia Huenca. Se ha ido a tomar por el culo hacia la derecha, tío. No me queda casi munición. Tío, una cosa es que... La bala se desvíe. Pero es que no puedo pasar de los zombies y van a toda velocidad. Ah, es un juego indie que tendrá que ser fallos, pero joder. Si es que el problema es que no me dan opción de sudar de los zombies. Van súper rápidos. Vamos. 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 ¿Qué cojones? Pero tío, ¿qué me estás contando? Parece que tío, ¿qué es He-Man o qué? ¡Venga, que eso lo ha dado, tío! Pero me cago en el puto sistema de disparo ¿Pero qué le pasa? Voy a buscar a ver si hay balas Ahora que esto es abierto o algo, tío No, esto es igual que lo de antes No sé, a mí me da igual que el zombi aguante Pero las balas, tío A ver, yo entiendo que las balas Tengo un desvío Pero el desvío puede ser unos cuantos centímetros No, siete kilómetros ¡Venga, acuéstate! ¡Venga, acuéstate! No puedo cargar el arma porque no tengo cargadores ¿En serio? Tengo que recuperar el gas castor ¿Cómo que tengo que recuperar el gas castor? O sea, por aquí no tenía que venir, encima Bueno, pues si repopean he muerto A ver Esa puerta está cerrada ¿ ito? Ok No No No, 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 no. Ah, bueno, tendré que crear la plataforma ahora, ¿no? Elvis ha llegado al edificio. Entendido, nosotros nos haremos cargo ahora en adelante, agente. Si el tiempo empeora, quizás haya interferencias en las comunicaciones. Proceda hasta tu próximo objetivo. Canal de emergencia abierto. Cambio. Te has tirado siete horas viendo a un tío dibujar. ¿Se comporta igual en que cambies de arma? ¿A qué te refieres? El de la PS Store creo que estaba, pero no sé por qué lo han quitado. Ya digo, de momento no me parece mal salvo por los bugs de disparo, que no le veo sentido ninguno. Y que no entiendo por qué no puedo cargar el asma, ¿eh? Pero bueno. Si no tengo un cargador, vaya, me refiero. Bueno. Hay zombis ahí Vamos a ver que tengo recuperada Está dentro de la cámara Cargala desde el inventario ¿Se puede? A ver ¿No me deja? Ah, vale Vale, 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 vale Vale Sargento Hay disparos que he apuntado a un sitio Y han salido las chispas a dos kilómetros hacia la derecha Eso es un bug ¿Hay disparos que han fallado? Hay disparos que han fallado, por supuesto Pero hay disparos que se han ido a cuenca Pero a cuenca, o sea Han dicho Ah, tomar por culo Y ya está Y hay disparos que le han dado Y en verdad no le han dado ¿No se puede combinar un cargador entre otros? Parece que no No, así no me se da cuenta Parece que puedo hacer esto ¿Por qué me suma solo una bala? Bueno, es igual Vale, sí sé que fallo yo Hay disparos que hay disparos que fallo Claro que hay disparos que fallo Ni que yo fuera Dios o algo También es posible combinar ciertos objetos en la pestaña del inventario para crear nuevos y mejorados Si combinas ingredientes básicos con los aditivos de Hexacore Podrás crear objetos que podrán usar en el submenudo de ranura de acceso rápido Si combinas fur del mismo tipo, obtendrás una versión mucho más potente que la original Si combinas fur diferentes, obtendrás un objeto que condena las propiedades fundamentales de los dos fluidos que usaste para crearlo Vale Evidad energética Archivo encriptado biogenético Hexacore Código de archivo HB194 La puerta está bien cerrada La habitación está muy chula, ¿eh? Todo hay que decirlo Al igual voy a gastar balas para un cabezón de esos, tío, si no tengo balas apenas Le han puesto cabezones también, qué guapo Este juego está hecho por fans Que se acabaron creando una compañía indie Pero está hecho por fans, ni siquiera son diseñadores profesionales De ninguna compañía importante ni nada, ¿sabes? Grupo de fans que empezaron sin cobrar un puto duro Y al final se montaron una empresa Y ya está Piratear sistemas Aunque algunas puertas de armales estén cerradas, un sistema de seguridad puede contener recursos extraños y valiosos ¿Es posible piratear un sistema con función de piratear DIT? Para empezar necesitas un cable en multifunción Para pirar de un sistema con éxito necesitas detener ambos cursores cuando estén los segmentos en movimiento Cuando pares una de la posición correcta, empezará la cuenta atrás Si llega a cero, el intento habrá fracasado y el cable en multifunción se romperá O sea, decir que esto es súper cutre, vale, sí, es cierto Pero tenéis que tener en cuenta que es como si tú con un grupo de colegas os ponéis a hacer un juego Y te viera alguien y decir, pues vaya puta mierda has hecho, ¿sabes? Pues no eres una compañía real O sea, no eres una compañía grande ni nada detrás, ¿sabes? Es normal, ¿sabes? Es lógico Que sin ningún tipo de recursos, pues hacer lo que puedes, ¿sabes? Se puede hacer mejor o peor, pero... Vale, esto es de piratear, por lo que estoy viendo Vamos a liar, ¿eh? Difículta fácil, venga, vamos Eh, vale ¿No? Vale Bueno, Capcom los apoyó, Capcom les dio el visto bueno ¿Quisos apoyar? A ver Pero son un grupo de amateurs haciendo un juego Algunas cosas salen mejor, algunas cosas salen peor Pero bueno, es un grupo de amateurs haciendo un juego Al fin y al cabo Vale, estas son las de punta hueca, que son las pluses Que son las que llevo Archivo en cripto, bio... genética, hexacore, hb... 825 A ver Claro Claro Vale Propio Claro 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 électric Entonces, pues No te va a hacer Hasta la baja Deja No te va a hacer Y 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 No pasa nada. Yo creo que no hay nada más. Es complicado sacar un jugador delante de este estilo, llegar a conseguir que te lo publiquen, que el juego va a tener muchos fallos y me voy a cabrear por ello, como es lógico, porque los fallos cabrean al fin y al cabo, pero joder, ya me gustaría a mí poder hacer lo que han conseguido esta gente, empezando de la nada, ¿sabes? De la nada, de la más absoluta nada. La imparcialidad no existe, nadie es imparcial. Siempre hay sesgos detrás y la imparcialidad son los padres, son mentiras, ¿sabes? ¡Hijo de puta! Claro, si no te veo y tú a mí sí, cabrón. ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo me la ha jugado? Sí, ¿verdad? No, sale sangre. Claro, esto empezó como un fangaming, que se acabó haciendo mucho más grande. Ya han podido sacarlo adelante. ¡Ah! Yo estoy cagado, realmente, porque no sé dónde son los puntos de control y demás. Oh, cargador de la propia metralleta. ¿Cómo es el juego? De momento no está mal No es ninguna genialidad, pero no está mal Está bastante resultón ¿Ese día que perteneció a un investigador de ejidas? A ver, gráficamente, pues es lo que es O sea, podría ser un juego perfectamente de la época de Play 3 Y para adelante, ¿no? Pero bueno La imparcialidad es si existe Lo que no existe es la objetividad Nadie puede ser imparcial sobre algo, es muy complicado Y va de la mano La imparcialidad con la objetividad Ser imparcial Siempre vas a decantarte Por una cosa más que otra, muchas veces Es inherente, ¿sabes? ¿El juego inicia con rango de dificultad? Hay tres dificultades y está la más alta Este diario perteneció a un investigador de ejida Algunos de los datos están marcados con un círculo rojo 1992 Me da el escalofrio solo de pensarlo Ahora que nuestros esfuerzos están centrados exclusivamente en Pollux Los extraordinarios resultados conseguidos con Castor Hace unos años parecieron un simple juego de niños Y pensar que no tendríamos este poder definitivo No sé por las investigaciones del gobierno Sobre los habitantes de la isla de Norfall durante los años 70 Cuando alguien dice que hay que tener algunos sacrificios por el bien común Lleva toda la razón De hecho, ¿quién habría dicho que...? ¿Quién habría dicho que las medusas expuestas a la boga de sustancias químicas del navío? Hundido atacarían a los habitantes causando pequeñas pero mortales epidemias que forzaron la intervención del gobierno Y nos llevaron hasta donde estamos ahora 1995 Por si la gran cantidad de Castor no fuese regalo suficiente Estas medusas fueron la mayor quimera que hemos estado esperando y que nos guiará hasta el descubrimiento mayor Con Polus podemos crear por fin el soldado perfecto Fuerte, resistente y con capacidad de regeneración Y pensar que la mayoría del trabajo duro lo hizo la madre naturaleza Por alguna razón las medusas autóctonas, las cuales tienen una capacidad de regeneración increíble Habitaron el navío hundido donde estuvieron expuestas al agente químico Desde allí se reprodujeron, generación tras generación Haciéndose más fuertes con cada mutación que alteraba su ADN y dando lugar a híbridos Estudiamos nuevas formas de vida acuáticas aparentemente similares a la hidra etnidaria Pero más agresivas y mucho más peligrosas Cuando llegue el momento utilizaremos nuestro estudio para crear un nuevo virus Que pueda transformar a los soldados normales en sofisticadas máquinas de guerra Pero mientras tanto, todo lo que podemos hacer es esperar a que el gobierno cumpla su promesa Para empezar a experimentar con humanos 1997 Si he hecho la vista hacia atrás, hasta hace unos años Parece que ha pasado un siglo A pesar de que Castor es el pináculo de la guerra bioquímica moderna Pollux también está en camino de lograrlo La hidra etnidaria nos ha dado por fin su primogénito Claro que el proyecto completo ha costado años de trabajo Millones en financiamiento y el número inquietante de vidas inocentes Pero cada vez estamos más cerca del final Hemos hecho un descubrimiento crucial Uno de los que no pasa desapercibido Incluso sabiendo que necesitábamos más tiempo Eso es algo que el ejército y los oficiales del gobierno no están dispuestos a darnos Han prometido el Pollux a sus aliados y el Pollux es lo que tendrán Lo único que no hemos podido resolver es un problema que pone en peligro todo el programa El soldado perfecto que hemos creado es todo menos perfecto Hemos inyectado el virus en cientos de candidatos con grandes diferencias genéticas Y ahora si no nos hemos acercado a la solución El proceso de mutación de los sujetos contaminados por la administración directa de Pollux Parece ser casi inmediato en todos los casos De hecho, en solo unos minutos el virus comienza a fortalecer a su anfitrión Pero sin aparentes cambios externos Tan solo dos o tres horas después de la infección Pollux es capaz de regenerar células y tejido Incrementando progresivamente la fuerza y la resistencia de su anfitrión Este sería un logro extraordinario Que haría que la medicina y la investigación militar avanzaran desmesuradamente en solo los años Si no fuera por los graves efectos secundarios Que han afectado a casi todos los sujetos durante la experimentación Todas las mejores físicas que aporta el virus Pollux Se someten a una sola e inevitable necesidad La asimilación de hormonas específicas que equilibran y regulan el cuerpo Las cuales se producen en el hipotálamo Debido a la gran demanda de metabolismo acelerado de organismos mejorados Mientras grandes cantidades de estas hormonas sean asimiladas en dosis concentradas El sujeto permanecerá lúcido y consciente Y su fuerza y resistencia y capacidad de regeneración quedarán bajo control Sin embargo, cuando hay una ausencia prolongada de estas hormonas Aparecen los primeros signos de deterioro mental Causando lipotimias y destruyendo gradualmente toda forma conciencia existente Después de esto y en la mayoría de los casos El cuerpo padece cambios físicos impredecibles Que llevan a una destrucción total Lo que necesitamos es encontrar una solución en los meses que nos quedan de estudio Ya que el proyecto pende de un hilo 1998 Nos hemos estado quedando sin tiempo Hasta el punto de que la investigación está completamente fuera de control Los agentes del gobierno visitan de manera regular el laboratorio Y se llevan todos los datos y muestras que quieren de la investigación más importante Hemos estado trabajando sin parar en los últimos meses Pero solo hemos conseguido solucionar el dilema de las hormonas Que asola nuestra investigación Administrando grandes cantidades de hormonas sintéticas a los inyectados con Pollux El objetivo militar y estratégico de las armas químicas Es mantener el anfitrión en un estado intermedio En el que sus habilidades físicas estén mejoradas Pero estando lúcido y pudiendo seguir órdenes de manera consciente La única manera de conseguir esto es forzando a los sujetos a inyectarse las hormonas por sí mismos Claro que todo esto está inevitablemente ligado a una serie de cuestiones Que no parecen importar al ejército Me pregunto qué pasará cuando uno de estos sujetos Se vuelva en contra de su creador intencionadamente O que no sea capaz de inyectarse las hormonas por sí mismo En otras muchas cosas están limitadas el campo de batalla A ver que los sujetos sufran daños por encima de su capacidad de regeneración Estos soldados potencialmente imparables Podrían comenzar una matanza Y nadie podría pararlos Al menos hasta que una ausencia de las hormonas necesarias Cause su autodestrucción Y eso no es solo una solución real Ya que durante una prueba uno de los sujetos infectados con Pollux De alguna manera había mejorado su inteligencia Secuestró a uno de los investigadores en el laboratorio Tras varias horas de negociaciones El sujeto obviamente con signo de deterioro mental Le abrió la cabeza al investigador Y se comió su hipotálamo en un grotesco frenesí de gula Que le aportó las hormonas que necesitaba Esto extendió su esperanza de vida a varias horas Y le hizo recuperar parte de su inteligencia Que había perdido durante el experimento ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasaría si el virus se utilizara de manera prolongada Para inducir mutaciones más desarrolladas? Prefiero no tener la respuesta a estas preguntas Preguntas inquietantes que me persiguen en sueños Pollux es un arma muy especial Pero me temo que no hay nadie que pueda utilizarla A pesar de todos los años que he dedicado a este programa Por lo que a mí respecta PLX-731 es oficialmente otro experimento Sobre armas biológicas fallido La razón de su fracaso Y hace en la capacidad de producir las hormonas necesarias Para mantener con vida y sedar a su anfitrión Incluso de manera artificial Pero parece ser que las altas esferas Tienen sus propias ideas sobre este tema Todo lo que podemos hacer es acotar la búsqueda Y seguir haciendo lo que nos digan Joder, vaya texto, tío Vaya texto Alguien dijo que esto era mejor que Days Gone No se puede comparar, tío No puedes comparar un grupo Equipo pequeño amateur Con un grupo de profesionales súper grande O sea, no se puede Bueno, sí puede, pero Obviamente va a ganar el grupo de profesionales Joder, más texto Se le pone un poco de las manos, eh A mí esto A mí esto me parece que se le pone un poco de las manos Esa función tanto regular el cogerlo Vale Nota para el supervisor Mantenimiento y renovación de las habitaciones de contención Estimado doctor Ebre A estas alturas probablemente ya estará harto de mis solicitudes Pero tengo que insistir en que el sistema de mantenimiento Para controlar la temperatura de las actaciones de contención Se arregle de inmediato Se supone que el sistema debe encender automáticamente el aire Una vez alcanza una temperatura específica En lugar de eso, cada 6 horas me veo obligado a enviar a alguien de mi equipo Para que lo ajuste manualmente desde la terminal que está fuera de la habitación Y regule el nivel de hidrógeno ¡Manualmente! Le pido por favor que envíe a un técnico para regular esa maldita máquina Para evitar más inconvenientes Y cumplir con sus responsabilidades de gestión en relación a mantener el sistema Aprecio sinceramente su ayuda Sí, sí, y eso que quería jugar a este juego para leer menos Y me tienen ahí leyendo un libro en voz alta, ¿sabes? A ver, la historia está interesante Quizás sea el mayor, el mejor Hostia, vaya bugazo Quizás sea el mejor punto del juego La historia El... Cómo tratan el tema de los zombies, entre comillas El por qué lo hacen y demás Me parece bastante interesante Y le da un poco más de detalle De lo que hacía el Resident Evil original Bastante más detalle Hostia, no tengo ni idea, ¿eh? Angelo También tengo ni idea, no tengo ni idea, algúnomer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Alguna mano? Gracias. No se ve más de cien por cien? Ah, pues si. Ah, no, no, no se ve más de cien. Pero que no se buguea, que el juego está hecho así, tío. Están simulando una IA que ha perdido su capacidad cognitiva. Que no es consciente del entorno que le rodea. Y que se han vuelto muy tontos. No, no, no todos los zombis tienen la misma resistencia. Eso parecía una especie de tyrant un poco más débil. Bueno, un poco más débil. Le he descargado la vida, ¿sabes? Lo que voy mal de balas, pero bueno. No, 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 no. Me encanta. Igual se ha meado encima, pero ha meado sangre. Ah, y la ambientación mola, ¿eh? Un buen rato. La ambientación está de puta madre. Esto hay que decirlo. A ver. Ha sido abrigado. Puedo usarlo para mejorar mi percepción. Si los combino. El juego es tan físico, sí, Delsin. Ya precisamente lo he enseñado al principio. Que viene con una edición limitada. Bastante chula. Con una caja de cartón y todo adicional. Y unas postales. Y por 35 pagos. Está bastante bien. Ya digo, es un juego indie. O sea, no esperéis algo que os vaya a cambiar la vida. Ni algo de la hostia. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Básicamente. No sé si jugaré mañana. No creo que juegue mañana a The City of Rage, ¿eh? Seguramente lo jugamos el propio viernes. El propio viernes. ¿Me ha llegado alguien? Aquí el agente especial Crane. Un sujeto estil no identificado. Con traje de protección contra material peligroso. Acaba de dispararme. Creo que le he herido. Proceden con extrema precaución. Está armado y es pelig... Crane, ¿puedes abrirme? Crane. Seguro que se levanta esta puta mierda, loco. Yo creo que lo debería haber puesto en normal, ¿eh? Llegará un momento en que no podré seguir avanzando. Me lo estoy viendo. ¿Por qué lo quitaron de la Play Store? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo no soy de los desarrolladores. A lo mejor la han liado con la Play Store. No lo sé. No lo sé, ¿eh? Creo que en Xbox sí que está en digital. Con lo cual, a lo mejor es que... Yo qué sé. La han liado. Yo qué sé. Es que no tengo ni idea. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Tened en cuenta que en digital está en PC. Y va bien. Está en Xbox. Y creo que no da ningún problema tampoco. No sé por qué no es tan digital ahora mismo en Play. Cuando debería estarlo. Yo sé que el juego está y está actualizado y demás, ¿eh? O sea... ¿Ves? O sea, tiene parche de día uno, como se podría decir. Vale. ¿Seguirás otro día con el Sakura? Mañana. ¿Qué hijo de puta? Me ha acojonado. ¿Qué? ¿Qué? No puedo cubrir esas imágenes de alguna manera. Sandman, ¿me recibe? He encontrado el cuerpo de West. Parece que murió por un disparo. Todavía no hay señal de Kryzek. ¿Puedo oírme? ¡Maldita sea esta puñetera tormenta! ¡Maldita sea esta puñetera tormenta! ¡Adirog! ¡Adirog! ¡Hemos perdido toda la comunicación con el control de misiones! ¡Me he disparado un asaltante desconocido! ¡Adirog! 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 ¡De ren heads! ¡Adirog! ¡Adirog! ¿Qué tal, Diego y a todos los que os vayáis uniendo? Vale 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 No hay nada malo, ¿no? Se supone que son habitaciones con recursos muy valiosos, pero yo no veo que sean recursos muy valiosos, ¿eh? No veo que sean nada valiosos. No veo que sean nada valiosos. No veo que se levanten, me cago en la puta. Eso lo ha dado, de verdad. Y eso debería haber fallado. Y eso también. ¡Eso lo ha traspasado, tío! ¡Qué hardcore, me parece! Hay algunos traspases que no tienen sentido y otros que fallo y luego le doy. Que no tiene mucha lógica, pero bueno, poquito a poquito. ¿Qué tal, Sergio Phillip? ¿Le vas a dar al Indiacalips? No sé qué es eso. Buah, esta zona mola, ¿eh? Me parece más la parte de la comisaría. Me he cagado. No sé qué es el Indiacalips. No sé qué es el Indiacalips este, Alberto. No tengo ni idea. No sé qué es el Indiacalips. 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 Seguro un del 80. ¿Qué pasa? No, 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 no. Estoy jodiendo la vida. Estoy jodiendo la vida, tíos. Me cago en la puta. Mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no no habría llegado a nada sin su hermano Castor. Quizás el arma química más peligrosa jamás creada. De hecho, no sabíamos prácticamente nada sobre él antes de que se completara el rescate de ese submarino japonés de los 70, excepto que causaba daños irreversibles a los organismos que entraban en contacto directo con él. De hecho, todo este programa, el cual reescribiría la historia de las armas bioquímicas y elevaría a los Estados Unidos incluso más en su supremo pedestal mundial, no llegó por casualidad. No, no fue por casualidad. Fue intervención divina lo que hizo que el navío que llevaba esa carga tóxica a nuestros predecesores nunca llegara a su destino y encallara desafortunadamente las costas de las islas de Norfall, en el estado de Washington, donde permaneció oculto y olvidado durante tantos años. Puede que solo fuera suerte. Sin embargo, una de las especies de medusas autóctonas de las islas estuvo expuesta a pequeñas dosis que escapaban gradualmente del casco podrido, transformándolas de inmediato, haciéndolas evolucionar, infectando a algunos de los habitantes de las islas. Pero no fue hasta aquí la oscura crisis que se cobró su primera víctima humana que nuestro gobierno decidió intervenir, tropezando con la horrible verdad. De hecho, la estúpida incompetencia de la tripulación es la única razón por la que estamos hoy aquí. Lo gracioso de este pequeño escape es que un plan de venganza potencialmente cataclísmico y mal ejecutado por parte de una nación extranjera derrotada ha resultado ser un golpe de suerte para nosotros. 1973 fue el año en los que laboratorios ejidas se construyeron en la isla denominada Norblu-Chu para extraer de manera segura el gas líquido descubierto en el submarino japonés y darle un nuevo propósito. Aún recuerdo esa operación salvaje y las obras de construcción a medida que la compañía me daba vía libre con la mayoría de lecciones arquitectónicas y de diseño. Pudimos salvar parte del casco de su tumba acuática para después construir el búnker de cemento que lo albergaba ahora. Fue un trabajo de ingeniería imposible, pero las instalaciones que tenemos hoy en día han hecho que valese la pena. Los niveles inferiores de las instalaciones Norblu-Chu, los más secretos, contienen el submarino y las habitaciones de experimentación más importantes. En otros niveles se encuentra la plataforma de observación, el área de carga para el navío y entre materiales delicados, algunos laboratorios adicionales y un área de almacenamiento. Por otra parte, los niveles superiores, accesible para los empleados normales, incluyen un espacio con oficinas, una sala de conferencias, una moderna habitación de servidores e instalaciones básicas. La mayoría de los que trabajan aquí no tienen ni idea de lo que se oculta debajo e ignoran el hecho de que camina alrededor de un monumento donde la historia se escribe día a día. Pensándolo bien, no creo que nadie sepa realmente lo que pasa aquí abajo. Parte 3. Incluso con su método de dispersión superintendente simple, Castor podría ser el arma definitiva para ataques químicos de gran escala E1 gas CSR-03 a gran escala. Sí, bueno, no sé por qué está junto eso. Se comprime a temperaturas muy altas en tanques reforzados especiales que se cargan en una aeronave. Cuando la aeronave alcanza su objetivo, se lanzan una o varias bombonas Castor. Una vez alcanza la superficie, el mecanismo de liberación se activa y tres pétalos protectores se abren, dejando expuesta la bombona interior. En este punto, el CSR-03 se libera a temperaturas muy altas, lo que convierte el líquido presionizado en gas. Haciéndolo extremadamente volátil. Ahí es cuando Castor muestra sus características únicas. El gas se expande rápidamente con una potente llama y se alimenta del oxígeno de las áreas que lo rodean, creando una especie de atmósfera cerrada que hace imposible a supervivencia para cualquier organismo. Gradualmente irá perdiendo efectividad y se desmaterializará sin dejar rastro. Si una gran cantidad se propagase sobre una ubicación con gran población, podría afectar a cientos de miles de personas en segundos, consumiendo de manera instantánea a una población entera, un ejército extranjero o un grupo de mercenarios desagradables y prescindibles enviados a la zona de conflicto. El registro del diario es elegible. Un par de pastillas de Juanola te van a venir bien. Joder, entre todo lo que estamos leyendo últimamente, ni que lo digas, tío. Ni que lo digas. Arrojará luz sobre la oscuridad y una obra de tormenta que no pueda salvarte. Pene. No sé. No sé qué poner. Si mal, sale raro y todo. No, pene no es. Con antiguas máquinas de escribir, muy elegante. Y no sirve para nada, tío. Qué cabrones. Es un homenaje esto, eh. Yo qué sé, pero si esto es... ¿Qué teclado es este, tío? Son letras griegas. Son letras griegas. Son letras griegas. Es que no sé qué tengo que poner en el puzzle, tío. Son letras griegas. 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 No sé qué es, tío. Ya, pero me faltan palabras. Es que no sé qué es, tío. Ah, esto sería una V. ¿Esto qué es? Esto sería una C, ¿no? A, S, D, F, G, H, J, K, L. ¿Esto es una P? No, porque la P está aquí. Tío, no sé qué tengo que escribir. Es que si no sé qué es, ¿qué? Esto es una locura. Esto es una locura, tío. Falta un mazo de letras. Tenemos una B, una N, una M, una Z, A, E, P y O. Esto es una R. A ver, el castor no puede ser, porque no hay C. Supongo que han traducido solo las letras que sean necesarias, ¿no? Y Polux tampoco, porque no hay L. Básicamente no hay L. Cronos... Cronos... No sé si se podría. Efaestus... No sé yo. Y Ares tampoco, porque... Creo que no hay L. No lo sé, Ferrolpe. No lo sé. No tiene exactamente. Tiene algún botón extra. No, Cronos no, porque no hay C. Hostia, tío. No sé qué tengo que poner. Aquí me he quedado pillado, eh. Es que no lo sé. A ver si Atenas se puede, pero no va a ser Atenas ni de coña. Oye. Y sería Atenea, ¿no? Tienes que escribirlo igual, pero con ese teclado, claro. O sea, GL. GL, chaval. Esto es la D. ¿Pero cómo se supone que tengo que resolver esto? Es que sí. ¿Pero estamos locos? No es un teclado normal. Porque la P está aquí. Cuando la P en verdad está aquí. Y esto es una R. Cuando la R en verdad está donde la P. Entonces habrá más cosas cambiadas de sitio. Esto no creo que sea una W. O quizás sí. Y esto no es una Q. O quizás sí, ¿sabes? Esta está inventada. Esta no está porque es ZX directamente. Y esto debería ser una C. No, una V. A lo mejor esto es la C. Es que no lo sé, tío. No lo sé, tío. Es que no lo sé. No lo desconejos. Es que no lo sé, tío. No lo sé. Pero puede ser. ¿De qué sé, tío? Es que no lo sé Es el alfabeto griego, me parece genial. Yo no sé griego, tío. Estas son cosas que hay que adaptar. O sea, son cosas que hay que adaptar. No tiene sentido. Es que no sé. Por ejemplo, la Y debería estar aquí. ¿Y esto qué es exactamente? ¿Qué es este símbolo? Es que no lo entiendo, tío. ¿Y por qué aquí genera interferencias, tío? ¿Alguien sabe qué sentido tiene este puzzle? La máquina no te dice las letras. Porque, según la máquina, esto es una X y esto es otra letra. Pero no es la misma. Mira, Z algo X. Z, X, C. Que es como mi teclado que tengo delante, ¿sabes? No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Tiene cosas cambiadas y otras cosas añadidas. No es lo mismo. ¿Sabes? No ocupan las teclas en el mismo lugar que la máquina de escribir. No, no, no ocupan lo mismo. No es lo mismo. No lo es. No es lo mismo. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, ¿verdad? No, no es lo mismo. ¿Pero eso por qué, Mahun? No tiene sentido, ¿verdad? Porque esto sería... Claro, eso es Castor. Que eso también lo he pensado, pero no tiene sentido. Pues sí, sin importancia, nunca terminaba su viaje. O sea, sí que es eso. No tiene sentido. Bueno, no le veo la lógica a este buzle, ¿eh? Este auto ha rebuscado. O sea, el primero era Castor y... Pero es que las letras están inventadas. No le veo el sentido. No, no entiendo por qué lo han hecho de esta forma. Me parece... Me parece bastante lamentable. Sinceramente lo digo. No le veo la lógica. Que te pongan un teclado que luego no tiene nada que ver. ¿Para qué? No sé. Lo veo súper rebuscado, ¿eh? Pero de la hostia. No sé. No sé. No sé. No, no quiero saberlo todo. Quiero intentar... No sé. No. No. No, no quiero saberlo todo. No, no quiero saberlo todo. No sé. No sé si lo estoy escribiendo bien siquiera. No sé si lo estoy escribiendo bien. Y no quiero que me digáis la solución. Pero no es que... Es un sinsentido, el puzzle de salud. ¿Tampoco? no, es que esta habla del dios de los herreros tío esto creo que lo he probado antes, pero a lo mejor lo he puesto mal no se proba a todos, creo estoy poniendo algo mal, seguro no, claro, mi teclado tiene ñ, no, no puede ser, claro, espérate claro, aquí no hay ñ mi puta vida, por eso no lo ponía bien claro, por eso no lo ponía bien, tócate los cojones estaba mirando mi teclado como referencia y tiene una ñ, o sea, tócate los huevos largo y peligroso fue el viaje de los jargonautas para llegar a poseerlo tócate los huevos tócate los huevos golden fleece, no creo que sea esto, no, es demasiado largo es que no sé ni si lo estoy escribiendo bien ¿cuántas tenía a ver voy a tirar para atrás mi directo un momento como se escribe golden fleece coño no lo veo en mi propio directo no lo veo en mi propio directo ¿cuántas tenía? a ver a ver estoy tratando de ver en mi propio directo como se escribe golden fleece porque ahora mismo no lo sé aquí va dos es, puede ser a ver aquí sí, dos es tres cuatro uno 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 ¿Qué hace esto, eh? Golden... Le... Fe... ¡Por fin! Libertad de control de misiones. Si pueden oírme. Estoy en el proceso de grabar las 731 samples de datos en el servidor. Pronto. No me ha quedado claro ahora que me ha dicho porque me ha salido el zombi directo, tío. Y ahora no sé dónde tengo que ir. Me cago en mi puta vida. No tengo ni puta idea. Bueno, es que encima para nosotros es más jodido todavía. Porque tú miras tu puto propio teclado y el teclado español es diferente al del resto de Europa. Porque nosotros tenemos la puta ñ de los cojones, ¿sabes? Entonces, si te quieres fijar en tus propias mierdas... Pues gele para ti, ¿sabes? ... 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 ¿Alguien me oye? ¿Cuál es tu estado? ¡Cierra la puerta! ¡Ahora ya era hora! ¡Ahora me dijo la sala de servidores para recuperar los datos de investigación! ¡Cambio! ¡Entendido! Estamos teniendo problemas con el sistema de comunicaciones. Y lo que es peor, la tormenta no amaina y el cargamento está a punto de ceder. No creo que aguante mucho más. El nuevo punto de encuentro es la entrada principal, así que dirígete hasta allí. ¡Cambio! 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 Comunicaciones abiertas en el canal 2236. ¡Cambio! ¿Por qué me ha aparecido y desaparecido un icono, tío? Es igual. Se van a levantar. ¡Un lloradragón! ¿Qué tal, Dani? Alguien se levanta ahora, tío. Voy a flipar en colores. Todavía no puedo irme a las instalaciones. ¿Qué tengo que ir por el ascensor? Parece que sí. ¡No! 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 ¿Pero no te vas a dejar vuestros olers? No te quiero amar... ¡Ey, tú! ¿Vas a dejarme ver tu mano? ¡Solta el arma! Perdón. Pensé que eras una de esas criaturas derretidas que han matado a los demás. Ya, pues no. Y casi te llevas un tiro en la cabeza, seas quien seas. Sabes, yo no soy ninguna amenaza. Me llamo John, John Fay. Yo trabajo para Egidat en el Departamento de Ciencias Informáticas. En el Departamento de Ciencias Informáticas. Bueno, en la sala de servidores llevo horas aquí escondido. Desde que empezó este infierno. Hemos perdido todas las comunicaciones y creí que nadie arriccaría su vida para salvarnos. No, tranquilo, si no te van a salvar. ¿Qué puñetas ha pasado aquí? No estoy del todo seguro, pero creo que no ha sido un accidente. ¿Qué quieres decir? A ver, te puedo hacer todo a través del servidor, el sistema de seguridad, las cámaras de vigilancia y, por supuesto, los archivos personales de los empleados de Egidat. Y, naturalmente, el personal de los empleados de todos los empleados de Egidat. He estado intentando recrear exactamente lo que ha pasado. Y, de hecho, te sorprendería lo que alguien es capaz de conseguir en solo unas horas. Estás sorprendido de lo que alguien puede lograr aquí en solo unas horas. De todas formas, creo que puedo decir con seguridad que uno de nuestros ha robado una parte de la investigación y lo ha encubierto como un accidente. Eliminando toda evidencia de su maldito robo. El cargamel, tío. Vaya, ¿en serio? Bueno, pues creo que puedes necesitar esa tarjeta de identificación tuya para acceder al servidor. Pero, ¿por qué no necesitas acceso al servidor? Creí que habíais venido a salvarnos. Eso lo has dicho tú, bro, yo. Lo siento, colega, las órdenes son órdenes. Pero, las órdenes son órdenes. Pero, ¿qué pasa con los demás? Todos los supervivientes que hay en el edificio. No os vais a dejar morir aquí, ¿verdad? Supongo que tienes razón. No os puedo dejar aquí. Sobre todo a ti. Oh, qué demonios. Os echaré una mano. Hostia puta, tío. Somos unos desgraciados. Muchos decís, colecha, no te fíes de él, pero del que no hay que fiarse es de nosotros. Este juego es como si estuviéramos llevando a Wesker, ¿sabes? Literalmente. Ese se va a levantar fijo luego. Pero fijo. Venga, ¿puedes poner las letras más pequeñas? Gracias. ¿Puedes poner las letras más pequeñas? Tío. Se les van a apuntar ya. Buenas tardes. K ha dado luz verde para recuperar lo que discutimos antes. Es que me cuesta leerlo hasta mí, ¿eh? Maldición, ¿dónde has estado? He estado esperando la confirmación durante dos días. He estado a punto de cancelarlo. Debes ser muy cuidadosos para asegurar el éxito de la misión. Tú eres solo una parte de la estrategia mucho más grande. Escucha. Has sucedido algo inesperado. Un general de alto rango del ejército va a llegar en una semana, así que incrementaré el nivel de seguridad. Necesito más tiempo. No tienes más tiempo. No podemos permitirnos otro retraso. Se han tomado las medidas necesarias para situaciones como esta. Procede según lo previsto. Me juego la vida con esto. Una sentencia de por vida es incondicional. Y eso si no me condena a la muerte. El castigo por traición en un sitio como este es todo menos convencional. Necesito más garantías o al menos otro avance en el pago final. Ya te hemos dado dinero más que suficiente para compensarte por tus problemas. Extraoficialmente te aconsejo que te ciñas al plan de K o una ejecución rápida será el menor de tus problemas. Vale, está bien. Solo espero tener el valor de dejar este maldito bunker detrás de mí. Ciñete al plan y se acabaron tus problemas. Repito, luz verde. Eso es todo. Querida Alma, por fin ha llegado la oportunidad que tanto esperaba. No puedo entrar en detalles pero confía en mí, créeme, cuando te digo que nuestras vidas van a mejorar. Al fin puedo dejar atrás ese lugar e ir donde tu corazón desee. Hay que vivir el presente, ¿verdad? Claro que el riesgo es enorme, pero no te preocupes por mí. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Volveré a contactar contigo tan pronto como sea posible. Siempre te querré tu jota. La purificación ha empezado. Sal del centro de experimentación. ¡Atención! 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 Sí, este juego es un homenaje a Resident Evil 2. Bueno se ha guardado, así que voy a intentar correr... Aquí tiene un poco de caída de FPS, ¿eh? Pues, ¿qué ha pasado? ¡Lip! ¿Puedes salir? ¡Lip! ¡El sistema ha bloqueado todas las puertas en respuesta a la descontaminación que se está llevando a cabo! ¡Vamos a necesitar algo de tiempo para controlarlo de manera remota! ¡Aguanta! ¡Bueno, aguanta mis cojones! ¡Un ciclón! ¡Venga, hombre! ¡Estoy muertísimo, loco! ¡Vamos! Tu eres una mierda madre! Tenemos las puertas principales abiertas abiertas. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Eso fue increíble! Mi peón se movió de forma admirable por los laboratorios de Égida. Y con solo unos cuantos malos movimientos, el juego siguió adelante. Por desgracia, subestimé a los fieros lacayos de esos perdedores de Hexacore. Fue una pelea más increíble que jamás haya visto. Cogió al tipo, le arrancó la oreja de un mordisco y le escupió en el cuadrilátero. ¿Cuántas veces se ha visto algo así? ¿O se habla de Mike Tyson? ¿Durante un combate de boxeo? ¡Nunca! Aquí CG, hemos revivido vuestra señal de la baliza. Estamos a menos de 30 minutos de la base, confirmad. Y son muy de los 90, ¿eh? Aquí Salman recibido. CG, comenzamos con el acercamiento final a la base. ¿Alguna señal de los otros? ¿Cambio? ¿Quién no se acuerda de la parte de Mike Tyson, tío? ¡Negativo Salman! ¡Epsilon no da señal! ¡Están desaparecidos en combate! ¡Se va a desplegar una unidad especial para asegurar la zona y evacuar a los supervivientes tan pronto como sea posible! ¡Cambio y corto! Quizá deberíamos... ¡Ni de coña! No había forma de que la nave hubiese aguantado esa tormenta mucho más tiempo. Además, no llegaba hasta aquí para fracasar. ¡Fracasar! ¡Ah! Por un segundo había olvidado cómo hace las cosas, comandante. Olvido de cómo haces cosas, Major. ¡Sis ahí! Se queda sentado cual señorita para no manchar ese uniforme inmaculado, mientras los soldados de verdad van a la batalla. ¡Ah! ¡Mucho mal! Tiene que ser un hombre de verdad y sus pobres familias. Ha, 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 ha. Sí... ¡Los putos cráneos carmesí! ¡Sois todos iguales! ¡Joder! De volumen está bien, ¿no? Nadie ha dicho nada, pero imagino que sí. Ahora veo por qué eligió a ese chaval para que se quedara a su lado. Si lo piensas bien, tenéis muchas cosas en común. Para empezar, sois los dos cobardes de mierda que abandonan a sus camaradas a su suerte. ¡Muchas chicas! Que llevan a los comandantes a morir. ¿Por qué no te dijiste algo? Será mejor que tengas cuidado con esa puñetera bocaza. ¡Eh! Ya está bien. El comandante tiene razón. Hablas demasiado. Escucha muy bien David, porque no voy a decírtelo dos veces. Sé lo que es perder a alguien y no ser capaz de hacer nada para evitarlo. Pero no puedes culparte a ti mismo. No crees en ti mismo. Tomaste una decisión difícil en ese avión. Y de lo contrario, ambos estaríais muertos. Y creo que él hubiera hecho lo mismo en tu lugar. ¿Estamos claros? Yo lo tengo en físico, por eso. Si usted lo dice, comandante, es solo... Cada vez que cierro los ojos todavía puedo verle. Quemándose y gritándole para que lo ayude. Y no puedo, y... Lo sé, pero a veces tienes que seguir adelante. Sentémonos en el presente. Nos has sacado de esa tormenta sin pestañear. Tienes unas manos que valen oro, chaval. Estoy impresionado. Y ahora que tus heridas casi han cicatrizado, estoy seguro de que volveréis a volar solo en cualquier momento. ¡Mierda! ¡Hey, comandante! ¿Estás intentando perder el cargamento ahora que estamos tan cerca de la base? ¡Mierda! ¡Joder, Raven! Te quedas al mando. Voy a ver y asegurar que los aportes están seguros. Esa tormenta nos ha llevado al límite. Por Dios, chicos. Según tu expediente eres increíble. Pilotaste un SR-91 del programa Aurora y ahora lo pusiste a velocidad Mach 6. Eso es muchísimo más de lo que la mayoría de pilotos podría decir. Estás seguro de que podrías pilotar un juguete de estos con los ojos cerrados. ¿Sabes? Te presioné para que detuvieras a los querones incluso después de lo que pasó en Dryaden. El único lugar en el que quiero verte caer es un cuadrilátero. ¿Entendido? Ahora concéntrate y mantén ese pájaro en el aire. Ok. Ahora, fóquese y mantén ese párrafo en el cielo. Entendido, comandante. Lo de fraudearé. ¿Se ha cargado alguien? ¿Qué tal va el juego? Bueno, en el momento no va mal. Es una genialidad pero no va mal. No, pero no va mal. No sé, pero no va mal. No sé, pero no voy mal. No sé. No sé. No tengo nada. No sé. No sé si estoy en el cielo. No sé si estoy en el cielo. Aquí Sam Walker. Me encuentro en la torre de observación de Hunter Pass. Responda, en cambio. Policía de Ken Sight. Al habla Kenneth. Adelante, Sam. Hola, Ken. Escucha, no quiero ser aguafiestas, pero un helicóptero casi me deja sin cabeza hace unos cinco minutos. ¿Sabéis algo del tema? Cambio. Claro, lo siento, Sam. Esos peces gordos llevaron a noche para organizar un transporte por esta zona. Una maniobra nocturna o algo por el estilo. Entrar y salir. Una cosa rápida. Deberías poder volver ahí arriba sin problema. Solo agachar la cabeza. He entendido, Ken. Pero la próxima vez agradecería que me pisaran. Cambio y corto. ¡Hola, cariño! Soy yo. ¿Sam? ¿Sam? Lo siento. Estaba comprobando el generador. Normalmente no llamas tan tarde. ¿El generador? ¡Oh, claro! Recuerda apagar las luces de la casa. Si no, tendrás que llenarlo otra vez por la mañana. Lo sé. Eh... Sam, no sé si podría acostumbrarme a vivir en el bosque. Es tan... aislado. Bueno, ¿te hace falta algo, amor? ¿Necesito ayuda para pillar algún mapache otra vez? Muy graciosa. Pero quién sabe. Todavía estoy de servicio. Escucha, acabo de hablar por radio con Ken y pensé en ver cómo estabas. Y me siento mal por no poder llevarte al Festival del Manzano. Sé lo mucho que significa para ti. Es solo que... Bueno, ya sabes cómo funciona el turno de noche. Lo sé demasiado bien. Así que, ¿con Ken...? Eh... ¿Ha pasado algo? No, nada de lo que preocuparse. Solo he tenido un encontronazo en la torre con un helicóptero. Y... Espera, dame un segundo. ¡Mierda! No encuentro mi medicación. ¿Qué quieres decir con que no encuentras tus medicinas? Pues que debería haber caído cuando pasó el helicóptero. A saber dónde han ido a parar. Ese es un problema, Sam. Sabes que la necesitas para... ¡No empieces otra vez! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo controlado! Ya llevo mucho tiempo viviendo con esto. Pues ya recuerdo lo que pasó la última vez que no... ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Estás recordándomelo constantemente? Escucha, lo tengo controlado. ¿Vale, cariño? No tienes que preocuparte. Solo son unas horas más. Acuesta y te descansa. Estaré en casa por la mañana. Lo tengo que hacer. Lo tengo controlado. Ya lo tengo controlado. Como la última vez. Puedo hacerlo. Fue la última vez. ¡Vajor! ¡Ajúdame! 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 ¡Baja! ¡No te muevas, Lib! ¡Baja el arma! ¡No en la mierda! ¡No en la mierda! ¡Dale conmigo, señor! ¿Qué demonios está pasando? Polux, me ha roto un frasco en la cara. Basta de chachara, aléjate de él ahora. Kevin, no, maldita seas, Liam. Vaya, vaya, ¿quién habría dicho que esta noche sería la noche en la que finalmente fracasaría en una misión? Contemplad el gran Sadman, no es tan grandioso después de todo, ¿verdad? El gran trabajo no es tan grande, después de todo, ¿no es? ¿Y quién habría pensado que también esta noche sería la noche en la que muere? Sabes, después de todo solo puedo decir que ha sido un placer servir bajo su mando, comandante. Tengo la verdadera desplazamiento de servir a ti, major. Oh, y no se preocupe, yo me ocuparé de esto. Hasta nunca. ¿Qué, hijo de puta? Oh, mierda, no lo he visto venir. Es un poco cutre, ¿eh? No había animación del agua. No sé si la habéis visto. Sí, son 35 pavos. Después de haberse lanzado sobre el helicóptero Cuadargo Delta, el agente especial Liep aparece en las aguas de la bahía de Kenshine, solo para ver cómo el helicóptero gira fuera de control por detrás de unos edificios de la ciudad antes de caer en picado contra una montaña cercana. Mientras nada, nada hasta la orilla, el castor contaminante que lleva el helicóptero llega hasta las calles, donde se cobra a sus primeras víctimas. Cuando llega al puerto, no le queda mucho tiempo para encontrar un lugar seguro y evitar infectarse. El gas ha invadido toda la ciudad. La máscara no durará mucho más. Vale, es munición normal. Me la han cambiado, tío. Yo no tengo munición especial. No debería ir por aquí, eh, pues se me va a gastar la de esta, pero quiero ver qué hay. Si acaso hay cosas ocultas o algo. Mira, como voy a palmar. Sí, sí, tengo un contador arriba, lo sé. Voy a cargar. A ver si se mantiene el, 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 la mierda esta que he pillado. Lo que parece es que la munición y todo lo que consiga de un capítulo para otro no tiene nada que ver. O sea, que, como, que se resetea, ¿sabes? Que en cada capítulo. No está mal. Joder, sí que tiene tiempo de carga cuando cargo un punto de control, ¿no? O se me ha calado. Creo que se me ha calado, ¿eh? Parece que la música se ha quedado pillada, ¿verdad? ¿Puede ser? Creo, creo que se me ha quedado pillado, ¿eh? Estoy casi seguro. Segurísimo, de hecho. Ay, virgencita. A ver, que resete la munición está bien y mal. Bien, por un lado, porque hace que si la hayas liado luego empieces un poco mejor, pero mal por otro, porque si eres ahorrador también, pues te lo quitan todo. Yo también, Javi, lo estoy jugando en Daymar. Lo estoy jugando en Hardcore. Lo estoy jugando en Hardcore también. Y me está gustando. Lo terminaremos, ¿eh? Seguramente en el canal. Aunque lleve un paro tres de directo, lo terminaremos. A mí no me desagrada. O sea, tiene fallos, bastantes fallos. Pero yo es que ya me los esperaba. Ya me los esperaba, así que... Pero no estoy tan mal. Me lo esperaba mucho peor con lo que me habían contado sobre él. Me esperaba a lo mejor algo... Una desgracia más grande, ¿sabes? He jugado a cosas mucho peores en la Play 1 y demás. Y en Dreamcast. Espérate que no se me haya jodido la partida. Que entonces sí que... Sí que sería un drama, pero drama... Pero drama, drama, ¿eh? Porque no puedes guardar tú manualmente. O sea, sería un drama de cojones, ¿eh? No puede ser, tío. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué tal, Javi? Pues el juego no está mal, pero creo que me he cargado el juego. Y todo por querer cargar punto de control. Es un juego de clase B. Menos todavía, David Hernández. Es un juego amateur. Empezaron siendo un grupo de colegas, haciendo un fan remake del Resident Evil 2. Bueno, me voy a dejar un poco. No puede ser que me haya cargado el juego, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Entonces sí que no lo termino, ¿eh? No pienso volver a empezar de cero, o sea. No pienso volver a empezar de cero. Llevamos dos horas de directo y media, casi. O sea, joder, decía un puto mosquito, tío. Tío, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Aquí hay aquí, ¡cuervo! No sé, solo he sabido. Tío, se marca. Pero no poppedo. Sin embargo, no me lo creo. ¡Ese viajero! Este juego contiene escenas de violencia explícita y gores. Violencia explícita como si me haya jodido la partida, ¿sabes? Eso sí que es violencia explícita y gores. Se nota el modo dificultad, cuesta... Espérate, ¿cómo que capítulo 1? ¿Cómo que capítulo 1? A ver, voy a intentar una vez más con continuar y si no intento cargar a ver dónde me ha dejado el otro, ¿sabes? ¡Lo que se me ha dejado! ¡Joder, que se me arrepiento! ¡No me jodas! ¡Le doy una oportunidad! Vamos a dejar un momento, ¿sabes? Voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar, ¿soplo a cartucho, no? Espérate, ¿soplo a caja? A ver si funciona, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan gafe en esta vida, tío? De verdad lo digo. No se le ha faltado nunca, el 212, ¿no? A mi no ha pasado nunca, el 212. Esto de re-iniciar la consola no tiene sentido. Creo que el 212 es una cosa que trae. Pero es una cosa que creo que no es el 212 de aumento. Voy a probar a cargar desde el supuesto capítulo 1. ¡Suscríbete! A ver, ¿qué pasa ahora? Espera, que aquí no me deja pasar de aquí. Ah, vale, sí. Se me ha corrompido la partida, tío. Se me ha corrompido la partida, tío. Se me ha corrompido la partida, tío. No me lo puedo creer. Venga, último intento. Voy a parar la consola, ¿vale? Y voy a volverlo a encender. A ver si, como dice alguien, es la consola. Que no creo que sea. Pero bueno, ya puestos a probar cosas. Hay que esperarse un momento. Que se termina de apagar. Bueno, ya la quería volver a encenderse. Ay, Dios. Bueno, ¿con sola te enciendes o qué? Tu modo reposo. Que siempre tarda un rato cuando lo tengo puesto configurado así. Hombre, sí, de verdad, es terror que se te corrompa una partida de un juego que no te deja guardar partida manualmente. Que solo tiene puntos de guardado. Es terror. Tú imagínate que no me pasa en este momento, que llevamos dos horas de juego y vamos por el capítulo 2. Sino que nos pasa cuando llevamos siete o ocho horas de juego. Que vas por el final del juego. Tú imagínate. Tú imagínate. Ahí sí que eso es terror, hijoputismo y todo. O sea, ahí sí que... Entonces sí que hay violencia explícita y gore. Pero contra el juego y contra todo lo que... Todo. Contra todo absolutamente, tío. Muchas gracias por cierto a esas 590 personas que seguís ahí. Sois increíbles, de verdad lo digo, sois la hostia. Muchas gracias por el inmenso apoyo que estáis dando, por aguantar estos fallos que nos está dando estos últimos 10 minutos. Que seguimos siendo un montón. De verdad, muchas gracias de corazón a todos los que estáis ahí comentando, pasando el rato, riéndonos un rato, ¿no? Porque es otra cosa que podemos hacer, ¿no? Bueno, depende de lo que pase ahora, de si siga habiendo más daimer en el canal o se acaba aquí. Porque empezaré el juego otra vez. Venga, tú puedes. Carga la partida. Carga la partida. Carga. 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 O haz algo, tío. O explota. La pétala play, pum. Y se corta el directo y todo, ¿sabes? Yo me he quedado que se ha caído como juegas al Tetris. Es otro puzle del juego. Esa es buena, Esteban. En verdad es un puzle que para cargar la partida tienes que hacer la combinación perfecta para poder recuperarla. Y si no, fallas y te quedas sin tu partida y tienes que volver a empezar. ¿Te imaginas? Sería las pollas, ¿eh? Tienes que decir carga partida en griego, si no el puzle no se resuelve. Si no dices carga partida en griego, esto se acaba aquí, señores. ¿Cómo se dice carga partida en griego? ¿Alguien lo sabe en el chat? ¿Alguien sabe cómo se dice carga partida en griego? Por favor, carga partida. ¿Sabes qué es lo peor? Que me has sacado un trofeo y ya tampoco lo puedes borrar, ¿sabes? De tu lista. Claro, como he sacado el trofeo... Mira, tiene cinco capítulos. Como he sacado el trofeo de pasarme el capítulo uno, ya no lo puedo borrar. O sea, ahora se queda aquí para siempre, ¿sabes? Bueno, amigos, amigas, de verdad os agradezco que os hayáis quedado ahí... Pues eso, pues esperando. Espero que el juego os haya gustado. A mí el juego no me estaba desagradando, ¿vale? O sea, el juego tiene sus más, sus menos. Está hecho por un equipo de diez personas. Que la mayoría de esas diez personas eran amateurs. Eran simplemente fans de Resident Evil 2. Que empezaron sin cobrar un duro. Empezaron a hacer el videojuego. Que al principio era un remake uno, uno de lo que era el Resident Evil 2 original. Y luego cuando pasó todo el tema del Resident Evil 2 remake. Pues cogieron y tuvieron que cambiar. Y bueno, pues se ven homenajes, se ven cositas. Se ven cosas que se parecen, pero obviamente es distinto, ¿no? Yo el juego no lo veía tan mal. Gráficamente, obviamente, pues es lo que es. Son diez tíos amateurs, principalmente todos. Esto es como si tú acabaras de acabar la carrera. Y estuvieses súper entusiasmado en hacer un juego. Y cogieras uno de tus juegos favoritos de la infancia. E intentarás recrearlo con mejores gráficos. Y un grupo de fans igual que tú. Pues empezar a ayudarte y empezarás a desarrollarlo. Me parece una idea genial. Me parece que han hecho bastante bien para los recursos que tenían. Bastante muy bien. Porque han tardado años, ¿eh? Yo esto sí llevaba siguiéndole en la pista desde hace como cuatro años. Y llevaba más, creo, todavía antes que eso. Me sabe mal por esto. Por no poder acabarlo. Por culpa de un bug que me ha rompido la partida. Yo soy siempre... Porque esto me ha pasado otras veces, ¿vale? En otros juegos y de presupuestos mucho más grandes. De que por alguna razón la partida se te cala, ¿vale? Y se jode. A mí esto en la Xbox 360 y en la Play 3 me ha pasado. En las dos, con juegos grandes. Y odio que solo tenga el auto guardado. Odio profundamente. Por eso luego me preguntáis siempre. Pero loco, ¿por qué guardas tres, cuatro, cinco o incluso seis veces en diferentes sitios? Pues lo hago principalmente por esto. Porque he llegado a perder muchas horas por culpa de este tipo de fallos. Y este juego no permite, al menos en consola, empecé, no lo sé, guardar aparte. No sé si lo volveremos a jugar continuándolo desde aquí. Si cogeré, me animaré y volveré a repetir el capítulo 1. No lo sé, no lo sé, ya veremos. Pero al menos por ahora, mañana seguiremos con el Sakura Wars. Sé que mañana a las 12 de la noche ponen el Street of Rage, pero lo jugaremos el viernes. El Street of Rage seguramente en cooperativo. Por eso no os preocupéis. Y bueno, luego seguiremos con Sakura Wars. Iremos haciendo un día Sakura Wars, otro día otra cosa. Ya veremos qué pasa. Para perdonar a aquellos que, bueno, pues no hemos podido continuarlo. De momento, al menos, no lo vamos a continuar. Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Al menos en el directo de hoy, tanto por mi sufrimiento, por mis quejas, obviamente. No sé, ya veré, ya veré, ya veré qué hago. Ya veré qué hago si llego hasta aquí y luego otro día lo jugamos. No lo sé, no lo sé. No sé qué haré, no sé qué haré, si lo repetiré o no lo repetiré. Porque, ¿y si me vuelvo a pasar? ¿Qué ocurre? El problema es, ¿y si esto me pasa cuando voy por el capítulo 4 o por el capítulo 5 antes de terminar el juego? Es que es un marrón. Es un marrón. Es una putada gigantesca. Que no, no, no... Es que, y si pasa otra vez, en mitad de un directo otra vez. Y si hago un directo, yo qué sé, el sábado y el sábado pasa lo mismo. Llegamos al capítulo 3. Y por lo que sea, me matan y cargo un punto de control y peta. Es jodido, es jodido. Que no tiene por qué pasar, ojo, que a lo mejor ha sido mala suerte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada más, de verdad, muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias por hacer esto posible día tras día. Espero que hayáis disfrutado. Los que se hayáis comprado el juego ya me diréis cuál es vuestra experiencia. Ya digo que a lo mejor no vuelvo a jugar. Ya veré, ya veré, ya veré, ya veré qué hago. Y si me animo, pues lo subiremos. A lo mejor hacemos un maratón hasta terminarlo para que no pase esto. Yo qué sé, yo qué sé, ya veremos, ya veremos. Porque en verdad le tenía muchas ganas al juego y la historia me estaba... La historia me estaba molando. A pesar de que el gameplay es más tosco que otra cosa, pues la historia me estaba molando bastante. En fin, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que una manita arriba ayuda mucho para que la gente vea el vídeo, conozca el juego con sus más y sus menos. Porque aquí ya sabéis que para las cosas bien y para las cosas mal, para los que nos parece, sinceramente, el juego. Y nada más, dejadme en la cajita de comentarios qué os ha parecido. ¿Os estaba molando? ¿No os estaba molando? ¿Tenéis ganas? Dejádmelo en los comentarios también de que avance hasta aquí fuera de cámaras y otro día lo vuelva a subir, ¿vale? Dejádmelo donde pone añade un comentario público. Dejádmelo ahí de hostia, pues intenta animarte porque a mí me molaba. Y depende del apoyo que vea, pues subiremos más. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana con Sakura Wars, que promete muchas, muchas risas. Chao, chao. ¿Vas a jugar a más One Piece? De momento no, porque ya hemos subido los últimos One Piece by Master, pero cuando salga algo más, lo jugaremos. Bye, bye. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.